Para dar. Sí, padre, recibo la herencia. Ahí va. Sí, padre, recibo. Ahí va. Sí, padre, recibo. Ahí va. Y ese es el movimiento. Además, fíjate que el abrazo ese, ¿no? Si yo le doy un abrazo a mi pareja, ya sea mi hijo, una pareja son dos, ilusoriamente en este mundo, una pareja son dos. Si yo le doy un abrazo a mi libro, ¿verdad? O lo lanzo. ¿Qué hago yo con mi libro? Lo cuido, lo tengo por aquí. Vale, ¿qué hago yo con mi estuche? Lo cuido, lo tengo por aquí. ¿Qué hago yo con mi relación, con mi pareja? La cuido desde el cuidado que me ofrezco a mí. Bendice a tu hermano, lleno de agradecimiento y di, hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha también sean mías. Bueno, esto es parafraseando un poco una frase hermosísima de un curso de milagros. Por eso me permití leerla porque me encantó y aunque no me la sé de memoria, pues me llega a lo más profundo. Hola, mi nombre es Katy García de Cuántica Vente, encantada de saludarlos. Aquí como una maestra que irradia mucha dicha, mucha luz y mucha paz. Ella es Victoria Soto Cabrera, que nos acompaña desde las Islas Canarias y nos va a hablar justamente acerca de la paz en las relaciones. La maestra Victoria ya tiene más de 16 años en lo que es la práctica y la extensión de un curso de milagros, de este entrenamiento mental que además es súper lindo porque ella también trabaja con un grupo, digamos, o con un sector que es dirigido a los niños, hermosísimo. Y a los niños justamente o con los niños va a estar en este encuentro global, en el segundo, que se va a realizar dentro de poco, es decir, del 18 al 20 de marzo online. No se lo pueden perder. Hola, maestra Victoria, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Bendiciones, gracias. Besos y abrazos para todos. Encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias, un honor. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Maestra, la paz en las relaciones. ¿Será fácil? ¿Será difícil? No lo sabemos. De pronto se me ocurre pensar que con algunas puede ser un poco más fluida que con otras. Pero hablemos un poco quizás de conceptos para introducir el tema. ¿Qué es la paz? ¿Qué se puede entender por paz? Porque a veces hablamos de la paz del mundo. Obviamente, bueno, tenemos un tema allí bastante controversial, por ejemplo, que estamos como proyectando, que es el tema de la guerra, por ejemplo. Entonces, pero creemos que hay que solucionar afuera. ¿Qué nos plantea un curso de milagros con relación a esto y al tema, obviamente, de la relación? Pues, qué bueno que me lo planteas así, porque la respuesta ha venido. La primera respuesta que viene es la del ego. Y te dice, uy, qué difícil la paz. No, no, quita, quita. Pero una vez que el ego habla y es estridente y es molesto, aquietamos nuestra mente y escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice en el curso de milagros, la verdad es fácil. La verdad es sencilla. Porque la paz es nuestro estado natural. Fíjate si es fácil. Es simplemente dejarnos ser. No limitar esos impulsos que tenemos de ser obradores de milagros. Expandir la paz es nuestro estado natural. Es nuestro quehacer más natural. Entonces, dejar, dejarnos ser y dejar que los niños, como dice Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Entonces, esa inocencia aparentemente infantil se extiende desde los niños, desde todos nosotros, niños, adultos, jóvenes, ancianos, aparentemente, ilusoriamente, en este cuerpito. Porque ya sabemos que la mente es una y la mente sana al mismo tiempo, ¿vale? O el ego al mismo tiempo nos lleva a la guerra o el Espíritu Santo al mismo tiempo nos lleva a la paz y así lo permitimos. Y estamos aquí únicamente para ser útil, ¿verdad? Sí. Y tiene que ver con lo interno, ¿no? Porque siempre como que lo vemos afuera. Claro, tiene que ver con lo interno en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? En ese querer. Porque a veces decimos, ay, pero no puedo. Y el querer nos posibilita el que sí podemos. Si quiero, sí puedo. No hay obstáculos a la paz. Solo los que aparentemente nosotros nos inventamos o le permitimos al ego que se invente y se los compramos. Vaya, nos vamos de mercadillo y le vamos a comprar al ego la envidia, la ira, el malestar, el sueño, el cansancio. Pero ya sabemos que si vamos de mano de Jesús y permitimos que nos sostenga, caminamos sobre las aguas. ¿Te imaginas caminar sobre las aguas? Lo suave que tiene que ser. O sea, que he soñado. Yo he soñado con eso. Qué rico, ¿no? Sí, rico. O sea, un sueño dentro del sueño. Claro, pero que se nos invita a que sea real. El Espíritu Santo nos invita a convocarle porque está pegadito a nosotros, ¿no? Está pegadito a nosotros queriendo, queriendo él. Entonces solamente nos necesita nuestra pequeña dosis de buena voluntad, nuestro fisquito, como decimos aquí en las Islas Canarias. Un fisquito de buena voluntad y nos entregamos a la voluntad de Dios que es una con la nuestra. Y los niños están deseosos, están deseosos de jugar alegremente, de ser felices, de compartir. Es decir, están deseosos muchas veces el aprendizaje que nosotros les mostramos o la enseñanza es ilusoriamente el no compartir. No prestes tu goma, no prestes tu lápiz, no prestes tu juguete, ¿verdad? Sí. Porque la intención natural de los niños y de los adultos ilusoriamente es el darnos sin restricciones, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar justamente ahora con las preguntas que me envió la maestra Tibisay de Venezuela, de sus grupos. Tenemos aquí a Virginia de Brasil, dice, ¿cómo hacer con una relación quebrada con mi hijo mayor? Tenemos un fuerte conflicto por la posesión de un inmueble. La situación la entregué al Espíritu Santo hace varios meses. Bueno, yo siento que si la situación está entregada al Espíritu Santo, está solucionada. Porque se dice que no hay niveles al ser obradores de milagros. No hay problemas más difíciles que otros, ni soluciones más difíciles. Solamente tenemos que retornar a esa idea de que pudimos habernos separado del Padre. Si nos mantenemos ahí en ese engaño, claro que puedo separarme de mi hijo o de mi madre. Entonces, no hay niveles de dificultad en los milagros. Si apelamos, Él nos va a dar la solución. Si apelamos al Espíritu Santo. Claro, Él nos va a decir que nada nos pare de mi hermano, de mi hermano hijo, de mi hermana madre, de mi hermano padre, de mi hermano vecino. Si no, tenemos la solución es que algo hemos querido guardarnos para nosotros. Y lo volvemos a hacer, no pasa nada. Lejos de sentirnos culpables, nos sentimos bendecidos por esa nueva oportunidad. El hijo de nuevo. Es volverlo a entregar en todo caso y ver qué puede estar allí oculto. Si sientes que lo has entregado supuestamente y no hay nada, no pasa nada. Pero más que volverlo a entregar, sería ya entregarlo. Porque si ya lo entregué y parece que no ha causado efecto, parece que no lo he entregado. Y también revisar si el efecto quiero que se vea en lo físico, en este mundo ilusorio. O acepto la corrección en mi mente. Porque ya sabemos que el efecto es lo que se da cuando mi mente no está en perfecta paz. Entonces, si yo veo esa situación con mi santo hermano e hijo, yo como madre, la miro en paz. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a mirarla desde mi paz mental. Todo conflicto está basado en la idea de que aparentemente tengo un conflicto con el padre, con la fuente. Si yo me lo creo, estoy dándole a mi mente permiso para que el ego haga a sus anchas. Si yo recuerdo que ningún conflicto es real porque nunca pude haberme separado del padre, las soluciones vienen de la mano del Espíritu Santo. No la que yo estoy esperando, sino la que el Espíritu Santo nos va a dar a todos por igual. Porque va a ser buena para todos. Y ahí sana nuestra mente. Primero sana nuestra mente. Y después la solución va a verse también. Tengo aquí a Julieta, bueno la maestra Julieta Ortiz también de México, desde sus grupos envía unas preguntas. Primero comenzamos con Mari Cruz de México. Dice, el sentirme bien en una relación significa que estoy en paz. Interesante, interesante pregunta y agradezco muchísimo. La idea es sentirte en relación. Sentir la relación. Sentir cómo estás con respecto a cualquier relación. Si tú te sientes en paz, todo lo que generas, todo lo que expandes, todo lo que reflejas es paz. Ya sea con la relación en pareja, con la relación en familia, con la relación en el trabajo ilusorio. No es que la relación me dé la paz. Es que yo aporto la paz a la relación porque yo soy paz. Yo soy la paz misma. Y aquí le puedo poner la mayúscula porque esa es mi identidad. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy el santo hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo aporto? Lo que soy. Y ahí la relación se santifica. La relación se santifica. Bueno, por cierto, hay una pregunta. Ahí la relación se santifica. La relación deja de ser especial y la relación se santifica. Y nos vamos a la relación santa, ¿verdad? Sí. Justo tengo algunas preguntas con relación a eso. Dice Cecilia de México, dice, hasta ahora, la única manera de sentirme en paz con algunas relaciones es dándolas por terminadas. ¿Hay alguna otra manera de mantener mi paz sin tener que alejarme de esas relaciones? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El Espíritu Santo nos da todas las soluciones. Solo hay una. Y Jesús nos las va mostrando en el curso de milagro. ¿Cómo estoy de en paz conmigo misma? Cuando estoy a solas en casa, en el trabajo, conduciendo, en la ducha, cocinando, estoy en paz, siento la paz, siento que soy la paz, siento que soy paz. Cuando llevo a solas, 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 cuando llueve, cuando hace viento, estoy en paz, siento paz en mí. ¿Cómo me relaciono yo conmigo misma? ¿Qué diálogo interno estoy teniendo yo? ¿Con quién converso? ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Quién camina a mi lado? ¿A quién estoy eligiendo como guía, como pareja aparentemente, hasta que ya lo incorporamos conscientemente? En mí está Dios mismo. Soy un pensamiento de Dios. Por muy huracanado que parezca el tiempo, por mucho calor o por mucho frío, ¿cómo estoy yo con eso en mí misma? Pues eso es lo que voy a llevar a la relación. A cualquier relación, ya no solamente con las relaciones en pareja, que pareciera que siempre la idea de relación va ligada a tener una pareja, ¿no? La pareja en plan pareja afectivo-sexual. Sin embargo, hacemos pareja con nuestra madre, ilusoria, con nuestro hermano ilusorio, con nuestro hermano, hermano, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestro alumno, con nuestro compañero de autobús en ese momento, de guagua. ¿Cómo nos emparejamos? Ilusoriamente, ¿verdad? Entonces, si soy un pensamiento de Dios, ¿no? Si todo lo que veo está en el ámbito de Dios, porque Dios está en mi pensamiento. Dios está en mi mente. Tengo aquí algunas preguntas que me hizo también llegar la maestra Rosa Muñoz de México y comienzo con Valeria de México. Dice, ¿hay alguna relación entre la paz y la confianza en las relaciones? Claro, totalmente. La confianza es uno de los atributos del maestro de Dios. ¿Vale? Entonces, confiar. Confiar en que lo que está ocurriendo está en manos de Dios. Confiar en que el Espíritu Santo nos guía, que Jesús nos sostiene. Da igual el orden. Jesús nos sostiene, el Espíritu Santo nos sostiene. Estamos en la plenitud del amor. Todo tiene éxito. Todo tendrá éxito porque no somos abandonados. Y confiar es eso. Confiar es saber que aunque se nos mueva un pelo de la cabeza, vamos a poder elegir de nuevo. Entonces, detectar ese pelo de la cabeza que se nos mueve, que parece que está discordante en esa danza, ese tono que pareciera que está desafinado en la canción olvidada, nos corresponde a nosotros hacernos responsables de eso. Nos corresponde tener el instrumento afinado para que cuando Dios quiera tocarnos, estar listos. Y nos basamos en la confianza. Nos basamos en que si somos el Cristo, vemos al Cristo en los demás. Si soy inocente, que lo soy, voy a ver la inocencia en los demás. Tengo a Adriana de México, también dice. En una relación, ¿la paz es algo individual o tiene que venir con ambas partes o de ambas partes? Siempre pareciera que el protagonista de la historia soy yo. Yo soy la protagonista de la historia. Porque todo lo veo desde mí, desde mis proyecciones, desde mis percepciones. Entonces, yo he de tomar mi responsabilidad en mi relación. En mi relación con Dios, yo soy responsable. En mi relación conmigo misma, yo soy responsable. Y de ahí voy a ver, voy a proyectar y voy a percibir qué estoy proyectando. ¿Cuál es el espejo que tengo ahí enfrente? ¿Quién sostiene mi espejo? Como es uno de los temas que vamos a ver en el segundo encuentro global de Un Curso de Milagros. ¿Quién es el que sostiene mi espejo? ¿Cómo verlo? ¿Qué me proyectas? ¿Verdad? Tú me dices, por ejemplo, y yo siento mucha gratitud con eso que me dices. Porque me da pie a saber cómo estoy. Porque Jesús nos dice, ¿cómo te sientes? Ese es el único juicio al que podemos atender. Y tú me dices, ay, hermana Victoria, te veo en paz. Y yo sé que tú eres lo mismo. Porque si tú no conoces la paz, no puedes saber que estás en su presencia. Me declaro la paz con respecto a ti. Te declaro la paz con respecto a mí. ¿Qué puede surgir de ahí? Y además te dejo en paz, te bendigo. No quiero cambiarte, no quiero controlarte. Porque ahí fuera no puedo obrar. Pero en mi mente sí. Yo no puedo obrar en el mundo. Yo he de obrar en mi mente. Pues eso es lo que nos dice Jesús. 365 lecciones, 31 capítulos, muchas palabras y todas son una. Ama tal como eres. ¿Verdad? Tengo también aquí a la... Dígame, María. ¿Verdad que es fácil, Santa Hermanita? ¿Verdad que es fácil? Es fácil porque fíjate que es lo mismo. Siempre es lo mismo. Si soy amor, no tengo ninguna dificultad. No tengo que hacer ningún esfuerzo, sino ser tal cual soy. Ser, abrir mi corazón, abrir... Mira, yo tengo un movimiento que dice así. Abro mi corazón, abro mi mente y suelto. Abro mi corazón. Como cuando decimos... Abro mi mente. Abro mi mente. Es como cuando dice, bueno, ¿y tú qué? Pues no sé. Pues no sé. Eso que hacemos tan a menudo. ¿Y tú qué? Pues no sé. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Porque yo le doy permiso. Le autorizo. Le autorizo para que esté continua y constantemente en mi mente. Claro. Tengo aquí a Laura de Panamá. Dice, en una relación donde hay paz, ¿se la puede llamar una relación santa? Tal cual. Esa es la definición. Exactamente. Y si tienes paz en una relación, vas a tener paz en todas las relaciones. Porque la paz está en ti. Eso es una garantía. Esa es la confianza que hemos de tener. Porque somos guiados. Hemos de reconocer quién camina a nuestro lado. Jesús nos dice, quitaré los escollos del camino. ¿Verdad? Pues vamos a entregarle a él los escollos que aparentemente están en el camino, ¿no? Sobre el cuidado de mi cuerpo. Yo no tengo que cuidarme. Le entrego el cuidado de mi cuerpo a Jesús, al Espíritu Santo. Sobre el cuidado de mi economía. No me tengo que ocupar. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y es mantenerme en el amor. Sostenerme en el amor y sostenerte a ti. Sostenerte todo lo que está a mi lado. ¿Por qué me iba a preocupar de lo que cocino hoy? No es un problema. Es pedir guía. ¿Y qué hacemos hoy de comer? Igual se nos invita a no comer o se nos invita a que alguien nos invite a comer. O nos preparamos el potaje o las habichuelas o lo que sea. Es un buen punto, maestra, porque, claro, es maravilloso poder fluir, o sea, fluir con eso. Pero también, bueno, me topo con los espejos, que son mi reflejo, de que sientes que tienes que hacer algo, obviamente, para mantenerte económicamente. Porque, bueno, todavía estás en este mundo, por decir, de las formas. Entonces, está al día a día, justamente, y tienes que proveer los recursos. ¿Cómo se maneja esa situación? Nosotros no manejamos esa situación. Se la dejamos al Espíritu Santo para que él la maneje, que él lleve nuestra agenda. Mira, le entregamos nuestro cuadernito de agenda al Espíritu Santo y le decimos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? Eso está en el curso de milagros. Cuando te despiertes, preguntas, ¿qué milagros vamos a obrar hoy? Y se nos va a desplegar, ¿con quién y a quién? Exactamente. Exacto, exacto. ¿Qué tengo que decir? ¿A quién? ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde me llevas? Fíjate en la invocación que está en la página 30 o 31, según la edición. ¿Qué quieres que haga? Estoy aquí únicamente para ser útil. ¿Vale? La podemos cantar porque aquí en España tenemos el grupo en la plataforma de Miracle.love, a la que están invitados todos, la cantamos, las santas maestras que están en el programa, ¿no? Santa Hilda, Santa Julia, Santa Nieve, Santa Carmen, San Manuel, San Miguel, bueno, estamos, ellas le ponen letra a las canciones porque son inspiradas, yo también, todos vamos aportando y tenemos la invocación cantada. Estoy aquí únicamente para ser útil. Vamos, maestra, la cantamos. Estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir, pues aquel que me envió me guiará, me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar, amén. Amén. Gracias por tu paciencia, Santita. Sí, ya te había escuchado, viste, ya te había escuchado con esa oración cantada. Claro, bueno. Me la habían pasado. Imagínate unos acordes, una guitarra, la afiliación al completo, ¿verdad? Este es el gozo que Jesús nos propone. Esta es la alegría, el canto. El canto. Esta es la canción olvidada. Agradecer, estar en gratitud, ¿verdad? Y reírnos, reírnos mucho. Si nos reímos mucho, no puede entrar ahí ni la pena, ni el miedo, ni la desconfianza. No entra. Mírate la cara, hermanita. No te entra ahí el miedo, no, no, que va. Y cuando te entras, si estamos así todo el día, cuando te entras, dices tú, uy, me acabo de dar cuenta. Se me ha quebrado la sonrisa y me he puesto rígida, ¿no? Ahí no puede entrar el amor. El amor es flexible. Usar el cuerpo para ver eso, ¿no? Tengo aquí a Rosa de México. Dice, ¿las proyecciones tienen que ver con la pérdida de paz en las relaciones? No sé, será, no sé. Tiene que ver con la pérdida de la paz o con la ganancia de la paz. Yo puedo proyectar lo que tengo en mi mente. Si en mi mente tengo paz, elijo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿qué es lo que voy a proyectar? Si no, amor, por todos lados, ¿verdad? Si me dejo guiar por el ego, en la desconfianza, en esa relación de pareja o con cualquier otra relación, lo que voy a proyectar va a ser desconfianza. En ambos sentidos, yo desconfío de ti, ¿y tú qué vas a hacer con respecto a mí, hermanita? Desconfiar. Porque recibes eso que das. Recibes eso que das. Eso que das. ¿Qué quieres recibir? ¿Qué damos? ¿Qué queremos recibir? Porque es al mismo tiempo, ¿no? La hermanita. Al mismo tiempo, doy, recibo, doy, recibo. ¿Recibimos la gloria del Padre? ¿Recibimos la herencia? Somos herederos universales. Si decimos, sí, Padre, acepto tu gloria, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a recibir? En una relación, ¿qué doy en una relación? ¿Qué aporto a la relación? Un sistema de pensamiento egoico, de desconfianza, de control, o un sistema de pensamiento amoroso, que es el que me invita, con el que me invita el Espíritu Santo a moverme. ¿Qué doy? ¿Qué aporto yo a la relación? ¿Me doy a mí misma o estoy esperando a que alguien se me dé porque me siento carente? ¿Cómo estoy en igualdad, en perfecta igualdad o estoy en desventaja? ¿Por debajo o por arriba? Siempre esperando que el otro me dé, que me dé, que me dé, no, que me tiene que tratar así, no, que me tiene que dar esto, no, que tal, pero el otro es proyección o espejo en esa situación. Claro, exactamente, entonces, ¿cómo me trato yo a mí misma? ¿Cómo me trato yo a mí? ¿Me trato amorosamente o cuando se me cae el lápiz al suelo, me insulto? ¿Qué torpe, qué despidada, de verdad, que nunca tengo cuidado? ¿Vale? Simplemente se me cae el lápiz, lo recojo, no tengo que hacer ningún juicio. Pondré más atención y ya está. Claro, si soy amorosa conmigo, ¿cómo va a ser mi relación contigo? Amorosa, recibo lo que doy. ¿Estoy lista para recibir el amor de Dios? ¿Estoy lista para decir, sí, padre, a manos llenas, mira, sí, padre, dame. Recibo. Y eso es, y ese es el círculo, según recibo, doy. Según recibo, doy. O sea, no puedo dar desde mí sola, como entidad separada, porque si doy, pierdo. Si doy, pierdo, porque no he recibido. Si te doy mi lápiz, puede ser que lo pierdo, porque tú estás ahí, yo estoy aquí. Pero si vamos juntas, mi lápiz es el tuyo, y si tú lo gozas, lo gozo yo. Entonces, para dar, sí, padre, recibo la herencia. Ahí va. Sí, padre, recibo. Ahí va. Sí, padre, recibo. Ahí va. Y ese es el movimiento. Además, fíjate que el abrazo ese, ¿no? Si yo le doy un abrazo a mi pareja, a mi pareja, ya sea mi hijo, una pareja son dos. Ilusoriamente en este mundo, una pareja son dos. Si yo le doy un abrazo a mi libro, ¿verdad? O lo lanzo. ¿Qué hago yo con mi libro? Lo cuido, lo tengo por aquí. Vale, ¿qué hago yo con mi estuche? Lo cuido, lo tengo por aquí. ¿Qué hago yo con mi relación, con mi pareja? La cuido. Desde el cuidado que me ofrezco a mí. Bueno, pero eso es inequívoco. Sí. Maestra, ya para terminar, tengo dos preguntitas aquí. Una de Xiomara de Colombia que dice, Aún no entiendo muy bien las etapas por las que pasa la relación santa para alcanzar la paz. Pareciera que es un proceso largo. Es posible que me lo puedan explicar, por favor. Me encanta, me encanta el que haya dicho pareciera. Pareciera. Porque ponerlo en duda es lo que nos dice Jesús. Pone en duda todo. Y ahora elige conmigo. Pareciera que es un proceso largo, pero es un instante. En un instante me voy a la paz y en un instante me voy a la guerra. Es un pensamiento. Yo digo que es un pensamiento de la mente, ¿no? Un pensamiento. Cuando la mente, un pensamiento en la mente, ya me está colocando directamente en el sistema de pensamiento del ego. Mira cómo te miró, mira lo que te dijo, mira lo que te prepara y cuando venga le vas a decir y ya verás y se va a enterar. A ese niño que viene lleno de barro o a esa abuela que viene con lo que sea o a ese marido, a esa mujer, a ese jefe, a ese amigo. Se va a enterar que me ha hecho esperar, ¿vale? Cuando si yo estoy en espera, ¿con quién puedo estar? Con Dios. Ay, llegaste tarde, qué bueno, he tenido más tiempo para estar en conversación con Dios. ¿Verdad? Sí. Entonces pone en duda que alguien nos quiera hacer daño. Nosotros le haríamos año a alguien, simplemente con poner en práctica la regla de oro, imagínate los miles de años que avanzaríamos. Sí. Tal cual. Tengo aquí a Alma de Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya lo respondiste ya para cerrar. Dice, una relación santa es una relación de paz. Así es. Así es. Sí. Amén. Amén. Amén, porque me estoy relacionando con Jesús mismo. Me relaciono con el Espíritu Santo. ¿Cómo te atendería yo a ti si tú fueras Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo te atendería yo a ti si yo fuera Jesús? Imposible que la guerra se propague desde mi mente. No es posible. Si solo tengo pensamientos amorosos, no hay. Hay espacio para la guerra. Porque estoy en paz. Soy la paz misma. Maestra, este, va a haber el encuentro global del 18 al 20. Este, tú vas a estar con varias maestras en lo que es la actividad para los niños. Háblanos, háblanos brevemente ya para cerrar sobre el encuentro y, bueno, con una meditación al final o alguna actividad que quieras compartir. Bien, y te lo agradezco que me hayas dado pie a esta información que nos beneficia a todos, a todos por igual. La entrada al evento, a este espacio que será en horario de Brasil a las 11.45, en horario de España a las 15.45. Y en horario de Ecuador serían las 9.45, 9.45 de la mañana. Exacto. Desde Brasil ya cada cual va convirtiendo la obra, ¿verdad? A su país. Entonces, la novedad es que esa entrada va a ser gratuita. Las familias que quieran intervenir con sus hijos, con adolescentes o niños, simplemente tienen que mandar un correo electrónico a la persona que representa a su país, dándole sus datos y ahí esa persona, en este caso yo, por ejemplo, desde España, recibo esos correos que me llegan a mí, se los envío como un paquete a la organización. La organización me responde a mí o responde directamente dándole a cada cual la entrada a, o sea, el enlace para que entren al evento de niños, sí. Esto es el sábado 19. Ese es el sábado 19, sí. Y a ese evento que es para familias con niños y adolescentes, es para niños y adolescentes, pero damos por hecho que la familia va a estar. Pueden asistir todos, todos los horarios son abiertos. Lo que pasa es que las personas que quieran entrar al evento en general, al segundo encuentro global, han de suscribirse, han de inscribirse y pagar. De acuerdo, ya saben que hay tres modalidades de pago, más dos que ha incluido generosamente la organización, para si alguien pudiera pagar, pues hay un correo para que se pongan en contacto con ellos. Y otro para la generosidad, si alguien quiere ser generoso y dejar una donación mayor de los que hay allí, que son 15, 25 y 35 euros en euros, pues abiertos, abiertos a recibir, abiertos a dar. 15, 25 y 35 dólares, ¿no? Y allí la gente hace su conversión. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, en ese evento de niños vamos a estar cinco maestras. Una maestra que representa al país anfitrión, a Brasil, otra a Venezuela, a Ecuador, a España. Ecuador no hay, creo que está Panamá. Panamá, Panamá, exacto. Panamá, Venezuela y Nueva York. Brasil, Nueva York, Venezuela, España y Panamá. Sí. Las maestras Nana Araujo, María Yolanda Ortega, Rosa Mesa, Victoria Soto y Marinel. Marinel Ollo. Yo sí, exacto. Exacto. Buenísimo, ¿cuánto tiempo durará esto, maestra, ese encuentro? Esto durará en torno a 45 minutos, porque fíjate que empieza en el río Brasil a las 11.45 y termina a las 12.30, o sea, 45 minutos. Pero se acepta que los niños vayan y vengan, ¿no? Y los adultos, ya sabemos que no pasa nada. La mente, somos una mente única. Entonces, aunque el cuerpito esté para allá y para acá, nosotros nos mantenemos siempre en unión. Y es online. Bueno, allí también vamos a dejar aquí el enlace igual al final también en la descripción. Y bueno, por allí está circulando igual la plataforma, el enlace de la plataforma para que la gente se inscriba y pueda también hacer llegar la información de si quiere participar. Claro, es muy fácil, exacto. Es muy fácil porque www.encuentroglobaluncursodemilagros.com, o sea, que lo buscan en Facebook, en Instagram, en todas las redes, porque ya hemos expandido el mensaje. Sí, ya está por todas las redes. Volvemos a poner, si no ha llegado, que lo pidan, que busquen la banderita frente al país para que se pongan en contacto con los coordinadores y coordinadoras de su país. Hay un ejercicio que yo hacía con mis niños en la escuela, con los alumnos, y era el acercarnos a la paz, acercarnos a la paz, tener esa voluntad de querer ser paz, tener esa voluntad de dejar que la paz se instale en nosotros, que tengamos pensamientos de paz. Eso es fácil porque lo podemos hacer mientras nos movemos, mientras jugamos, mientras conversamos. Yo te bendigo, yo te bendigo. Mientras tú estás conversando y yo estoy en silencio, hermanita, yo te estoy bendiciendo. Y así, con el coche que acaba de pasar, que parece que hace ruido, y yo bendigo al coche, bendigo a su chofer, bendigo a quien fabricó el coche. Entonces, en esa bendición, nadie puede quedar fuera. La paz nos envuelve, porque aceptamos ser esa identidad que somos y es paz. Somos paz. Mostrémonos como paz. Mostremos nuestra verdadera identidad. Mostremos, gracias, nuestra verdadera identidad. Digámosle al Padre, sí, Padre, soy tu santo hijo. Sí, Padre, sí. Y practiquemos. Acepto. Acepto unir mi voluntad a la tuya. Y ahí nos quedamos todo el día. Fíjate todo lo que tú vas diciendo. Tú también eres una maestra solicita de un curso de milagros. Entonces, todo lo que vamos leyendo en el curso lo ponemos, lo ponemos a posición, ¿no? De la paz y del amor. Y dejamos que pensamientos afines lleguen hasta nuestra mente. Y así todo el día. Y así toda la noche. Porque al dormir entregamos también al Espíritu Santo nuestra voluntad de que siga sanando nuestra mente. Sí. Bueno, hermosísimo, maestra Victoria Soto Cabrera. Bendiciones, gracias, Santa Catia. Bendiciones para ti. Santa Victoria. Santa Catia. Nos lo dice Jesús. Pareciera que suena raro. Pero es que Jesús nos dice, Dios nos dice, soy muy santo. Soy el hijo de Dios. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Si yo acepto de mi padre en este mundo físico, ¿no? El nombre que me han puesto, el apellido de mi padre y el de mi madre, con mucho honor. ¿Cómo no voy a aceptar el honor del padre que me dice, eres muy santa? La santidad. Sí. La santidad misma. Entonces, es una práctica y es una costumbre. No pasa nada. Si tú no quieres que yo te llame santa, no te llamo. Pero que sepas que lo eres y que en mi corazón siempre va a estar, vas a estar. Amén. Santa hermana. Muchísimas gracias. Santa Victoria, la humana, muchísimas gracias por este compartir, esta extensión amorosa. Victoria Soto Cabrera, desde las Islas Canarias, más de 16 años en la extensión de Un Curso de Milagros. Nos estaba hablando hoy en Cuánticamente con Cati García acerca de la paz en las relaciones, de acuerdo a la filosofía de Un Curso de Milagros. En invitándonos, recuerden, para el Encuentro Global, el segundo que se realizará del 18 al 20 de marzo. Ahí está el libro de Un Curso de Milagros. Hermosísimo. Es, claro, es un curso. Tiene una parte teórica, una base teórica y unas lecciones. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Es importante que estudiemos. Es un curso de milagros. Y practicar. Bueno, maestra, me despido y será hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos en el segundo Encuentro Global. Ya falta poquito. Nos vemos ya, nos vemos ya, nos vemos ya.